Hola, soy María, soy parte de Paradigma Estudio y esto es Tuétano. Para nosotros es difícil explicar el concepto imaginario con una definición exacta. Entonces, bueno, para ello vamos a recurrir a un ejemplo que nos puede resultar un poco más significativo para explicar el concepto imaginario. Entonces nos vamos a trasladar al videoclip de la canción Bitter Sweet Symphony del extinguido grupo de The Verb. Al comienzo del videoclip aparece la cámara enfocando los pies del cantante que transita sobre la ciudad de Londres. Entonces se para delante de un semáforo y entonces comienza a sonar una melodía de violines a la vez que la cámara empieza a abrir el foco. Y enseña más la ciudad y a nosotros nos hace ese conjunto entre la ciudad, los violines y el semáforo esperando a que se ponga en verde. Nos hace imaginarnos qué es lo que va a suceder. Con lo cual esta incitación entre lo que realmente ocurre cuando se pone el semáforo en verde y lo que nos había sugerido el entorno, la cámara y los violines de lo que podía suceder digamos que nos acerca un poco al concepto de imaginario. Porque podemos entender que el imaginario realmente es todo lo que nos rodea. Es un estado intermedio, un conjunto de posibilidades que se abren entre algo que puede ser una realidad física, una palabra, una descripción y la realidad que realmente acontece. Entonces entre este estado intermedio, entre la realidad y lo intangible, es donde podemos construir un imaginario que puede ser individual o colectivo. Si el imaginario tiene un carácter más íntimo, realmente lo estamos desarrollando de manera individual a partir de nuestras propias vivencias, experiencias, nuestra cultura, lo que vivimos. Pero al final siempre partimos de un yo subjetivo, que es el que nos genera esa relación con el entorno. Y al final está basada en nuestras propias ambiciones y aspiraciones como personas. Pero sin embargo, hay veces que necesitamos ir más allá de las acciones individuales y generar espacios de entendimiento común y ahí es donde, además de mezclarlo con una serie de experiencias colectivas, es donde se puede generar un imaginario colectivo. Entonces realmente este imaginario colectivo teje una red muchísimo más compleja y diversa de capas que al final forman una cultura y una forma también como colectivo de relacionarnos, identificarnos con el contexto y lo que nos rodea. Y bueno, entonces realmente en los primeros pasos que damos se encuentra muy presente la idea de imaginario. Pero realmente partimos de una acción individual que es proyectar, pero lo que realmente nos interesa es buscar esos espacios colectivos que permitan generar imaginarios colectivos. O sea, que podríamos considerar que la arquitectura que nos interesa realizar se compone de los condicionantes propios del contexto y de un imaginario colectivo, pero que parte de nuestra propia subjetividad como arquitecto. Entonces es realmente esta manera de imaginar o de entender el imaginario la que nos hace posicionarnos frente a un proyecto. Realmente como intentar filtrar un conjunto amplio de estado de realidad para adoptar esta actitud desde una mirada crítica frente a la que crear o generar nuevas relaciones o modificar las existentes. Entonces, en este sentido, realmente el hecho de que un imaginario pueda ser tan potente hasta el punto de construir una identidad propia, una base cultural, nos hace a nosotros posicionarnos desde una actitud extremadamente crítica. Sobre todo, partiendo de la base de la diversidad que nos rodea en el mundo actual que al final hace que se generen imaginarios cada vez más diversos. A la hora de comenzar un proyecto no podemos dejar de lado los primeros flashes que nos vienen a la cabeza como líneas referenciales que al final surgen de modo casi intuitivo. Entonces, la verdad es que en nuestro proceso de trabajo de aproximación al proyecto las referencias nos ayudan a domesticar el problema que tenemos que acometer. Entonces, la verdad es que la referencia para nosotros compone una estructura abierta a partir de la cual nos planteamos una serie de preguntas o nos ayudan a reafirmarnos a nuestras propias respuestas. Realmente, siendo conscientes del papel disruptivo que nos crea una referencia en paralelo a la línea referencial que nos generan las primeras ideas, vamos un poco abriendo abanicos e investigando cómo ampliar este campo de relaciones del imaginario en un proyecto. Por un lado, a partir de esta línea referencial que nos surge en los primeros pasos a la hora de abordar el proyecto, intentamos profundizar más en la referencia intentando ir a la referencia de la referencia y, por tanto, un poco como ocurre ir al origen, a la raíz. Y entonces, hay veces que encontramos relaciones que se quedan un poco más superfluas o en una serie de capas concretas o hay veces que son más explícitas llegando a encontrar la referencia de la referencia con multitud de conexiones que están muy vinculadas a la línea, a lo mejor, de la idea inicial de nuestro proyecto. Pero luego también encontramos otras veces que la referencia es un poco como una serendipia que realmente surge a veces de trabajar mucho desde nuestra propia curiosidad. Nos gusta visitar exposiciones de artistas que nos conocemos o también nos gusta mucho leer e investigar sobre otras disciplinas que no tengan mucho que ver con la arquitectura, que al final todo ese alejamiento de la disciplina también ayuda a generar nuevas sinergias con el proyecto en concreto. Y a veces somos más radicales incluso frente al imaginario colectivo o cualquier referencia y nos intentamos despojar o olvidar de todo lo concebido previamente y al final como utiliza Julio Cortázar en Historia de Cronopio y Fama como si nos olvidamos de cómo se utiliza una escalera y tenemos que volver a aprender qué es una escalera, cómo se sube una escalera y de qué se compone una escalera. Entonces en la medida de lo posible al final es como si fuéramos unos niños que intentan agrupar todas las herramientas que conocen y jugar con ellas como por ejemplo hace también Gen Art con el trabajo del inconsciente. Y entonces cuando son programas complejos si utilizas, si juegas con capas que a lo mejor te acercas a ellas como un niño, te permiten llegar a encontrar nuevas relaciones o nuevas preguntas, nuevos por qué, que sin embargo si realmente tú estudias programáticamente un mismo tipo de referencia al final siempre acabas yendo al mismo abanico de posibilidades. Entonces el jugar como un niño también te permite un poco esa libertad de poder descubrir nuevas historias o nuevos caminos. Entonces al final con estas distintas líneas de referencia la actitud al final que tomamos, cualquiera que sea, cualquiera que tomemos es como buscando hacer, como decía Souto de Moura, arquitectos de segunda línea evitando que al final que nuestra voz esté por encima de estos imaginarios colectivos o los contextos en los que se desenvuelve el proyecto. Un poco como el género musical de Showgates que lo que muestra es un ruido musical muy fuerte y por detrás siempre aparece el hilo musical, la voz que siempre está ahí y que te va conduciendo y que te va ordenando los sentidos, perdón, los sonidos hasta darle un sentido. Algo así como el filtro crítico que tenemos que tener como arquitectos. Entonces bueno, al final en el proceso creativo no intentamos o no queremos reproducir explícitamente una referencia porque al final estaríamos pecando de generar referencias como propios objetos de consumo y no es lo que buscamos. Más bien en la práctica primamos otro atributo de las referencias o de los proyectos como son el contexto ya sea físico, social, histórico, las circunstancias ya sean culturales o de función o la escala entre otros atributos. Entonces realmente estos atributos son los que les dan sentido y solidez y base a nuestro trabajo. El utilizar la referencia ya sea arquitectónica, fotográfica, digital, musical, son inputs que entran en escena para más bien generarnos preguntas o afirmarnos en nuestra respuesta. Por otro lado también por hablar del contexto social en el que nos encontramos, somos bastante críticos con la banalidad de las referencias generadas en los medios digitales que al final producen un reduccionismo de la arquitectura como medio, mero producto de consumo. Nos sentimos embotados y abrumados por la cantidad de imágenes diarias que vemos a través de feeds de Instagram o tableros en Pinterest. Entonces al final como un poco reacción a esta cantidad emergente de imágenes y corrientes efervescentes nos agarramos al contexto en el que tenemos que trabajar partiendo de unas circunstancias y necesidades reales de la sociedad actual respondiendo a una escala concreta del lugar desde una ética propia sostenible y como si fuéramos el bricoler de Levi-Strauss que necesita poner un poco de orden en todo este caos que nos encontramos. En definitiva es como si fuéramos los mecánicos del siglo XXI porque nos toca arreglar un mundo que realmente ya está construido no tenemos una tabula rasa. Entonces de ahí la importancia de partir del contexto desde nuestra propia labor crítica al introducir piezas que puedan dar sentido a todo el caos previo. Entonces al final en definitiva la herramienta, la referencia la usamos como parte del proceso y nunca como un leitmotiv. La última referencia que hemos incorporado a nuestro repertorio ha sido el proyecto teórico de Priti Bakan del estudio Dogma que un poco nos ha ayudado a estructurar nuestro imaginario y enfocar la materialización de la realidad. Entonces bueno, este proyecto es consciente de la actual decadencia de los espacios de trabajo que existen en la ciudad a modo de parque de oficina y bueno, que al final se han construido desde mitad del siglo XX hasta finales y han tendido a quedarse vacíos también un poco por el cambio en las formas de trabajo en el modelo de ciudad europea. También las formas de producción de la sociedad hoy se tornan más precarias, inestables y deslocalizadas lo que también ha provocado que estos grandes centros administrativos acaben quedándose obsoletos en su función productiva. Si por un lado con Le Corbusier lo que se planteaba era la separación radical entre vida y trabajo en el espacio urbano o con la ciudad vertical de Hilbert Seimer los espacios de producción y de vida se superponían con los estudios de Dogma lo que se plantea es diluir la vida y el trabajo ya que en la actualidad lo encontramos cada vez más diluidos. Y bueno, entonces el estudio de Dogma parte de un análisis concreto de un espacio concreto de la ciudad en Bruselas y de unos edificios que se han quedado vacíos en esta decadencia. Entonces en estos contenedores vacíos se han planteado nuevas formas de habitar que les den un sentido a estos edificios que ya existen y que tienen potencial de ser utilizados. Y en este caso pues combinando el trabajo y la vida como paradigmas de una sociedad post-Covid. Entonces realmente lo que más nos interesa del proyecto es cómo concentra la individualidad de cada uno en estos edificios para maximizar los espacios de encuentro y espacios colectivos y de cooperación y productividad. Entonces realmente los nuevos espacios de vida y trabajo es donde se pueden generar nuevos imaginarios colectivos de la sociedad actual y también permitiendo enriquecer nuevas formas de habitar y producción. Entonces se llegarán a dar lugar nuevas interpretaciones e imaginarios que puedan llegar a ser más sólidos y más colectivos. Sí, aunque no se trata de la primerísima referencia puesto que la primera referencia anda perdida entre los recuerdos y un cajón olvidado. Podemos hablar de la casa de Moledo Dominio de Souto de Moura. En los inicios cuando conocimos esta referencia nos interesaba como mimesis de la arquitectura en el entorno natural y cómo la relación con el contexto mejoraba las cualidades de habitarla en su interior, la materialidad que tenía. También nos resultaba interesante por ser una de estas referencias que descolocan tu mundo previo de la arquitectura. O sea, cómo era capaz esta vivienda con su simbología y con su relación con el entorno, cómo era capaz de cambiar nuestra concepción de cómo era una vivienda. Cuando realmente nosotros pensábamos que una vivienda era la construcción de un cubo con un tejado inclinado, pues Souto de Moura planteaba romper las ventanas que al final se diluyera el límite entre la naturaleza y el paisaje y la vivienda y no negaba el exterior ni se insimismaba y entonces realmente era un cambio de chip de tu imaginario inicial como vivienda esta referencia. Y lo curioso es que al final cuando vuelve a revisitar proyectos nos encontramos en investigaciones posteriores una entrevista que le hacían a Souto de Moura y que en ella él afirmaba que en realidad habían tenido que modificar esta topografía, esta naturaleza, este espacio un poco para insertar realmente la vivienda en el espacio, en el contexto existente. Y bueno, pues con esto realmente te das cuenta que como decía Fernando Taura, en arquitectura lo contrario también puede ser verdad. Que realmente de una primera referencia de la que teníamos una serie de atributos muy meditados, cómo puedes encontrar nuevas interpretaciones o nuevas miradas de un mismo proyecto. Entonces al final nos gusta también, como nos gusta decir, que a los libros que nos gustan los revisitamos por lo menos un par de veces. Esta referencia es de una novela gráfica de Richard Maguire y al final nos es sugerente porque está superponiendo una serie de capas que forman parte de distintos momentos históricos. Y entonces, ¿cuál es el límite del imaginario? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el final? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba un imaginario? Es sugerente. Y entonces al final la arquitectura como herramienta de superposición de tiempo es bastante sugerente el cómo fijarse en referencias de este tipo como capacidad o como posibilidad de la arquitectura de superponer estratos temporales y de secuencias de historias y bueno, que al final somos fragmentos de tiempo o sea, como seres no somos capaces de registrar toda la realidad y entonces en esta novela gráfica tenemos un punto concreto o esta esquina concreta del espacio y se superpone en capas de distinto tiempo. En esta referencia es la portada del disco de Pink Floyd de Echos y nos está hablando de la potencia que tiene la arquitectura con la perspectiva o sea, el generar distintos espacios dentro de una misma arquitectura pero jugando con esa perspectiva el juego del contraste, luces y sombras, interior y exterior es la importancia de la perspectiva en la arquitectura para nosotros el juego de la ventana, de la posición de la ventana juega un papel clave en esta portada del disco que realmente si se hubieran colocado las ventanas en otra posición no tendríamos esta superposición de historia como resultado final de la imagen y cuenta como al final de la perspectiva que genera espesor y es capaz de registrar una superposición de historias Esta es la tienda Trollstrap que nos habla del carácter performativo que puede llegar a tener la piel del edificio estamos acostumbrados a que la piel o la afastada del edificio sea algo estático pero nos hace reflexionar sobre cómo un elemento puede cambiar de percepción y llegar a ser un armario entonces cómo este cambio de escala que ha realizado con mucho ingenio el propietario de la tienda genera un armario que es edificio pero a la vez es armario y cómo el éxito que parte del ingenio de colocar todo su stock en la fachada y hacer el edificio que se torne performativo Este cuadro que nos encontramos como una serendipia en el Museo de Bellas Artes de Oviedo a pesar de haber sido pintado hace prácticamente un siglo nos plasma a la perfección nuestro concepto de espacio cotidiano y de la potencia que tiene la cotidianidad en la ciudad cómo con un olmo se puede generar esta relación de la gente del pueblo con el espacio urbano y al final cómo una pieza una figura como puede ser un árbol deja en segundo plano el resto de la ciudad incluso dejando en la trasera la iglesia del pueblo y es que a veces simplemente con un árbol es suficiente para generar espacios urbanos que generen nuevos imaginarios colectivos en la ciudad pero bueno hoy del árbol solo queda el tronco o sea no queda ni el tronco ¿no? la casa Habana de Venturi al final tiene una doble lectura y es que está la imagen frontal y la imagen lateral de la casa y una imagen no se lee sin la otra o sea no puedes leer el edificio desde la frontal si no tienes si no tienes la otra perspectiva esto nos habla un poco de cómo en la arquitectura tenemos que tender a cambiar de escala para entender la complejidad y la profundidad que puede llegar a tener un mismo proyecto y entonces más que el pensar acerca de esta casa y la cantidad de de reflexiones que hay ya sobre ella lo que nos interesa de esta referencia es que cómo nos hace plantearnos y cuestionarnos muchas preguntas es una casa son dos casas qué hay detrás de esa ventana quién es esa persona entonces esto nos acerca mucho al modo de aproximación al mundo que nos rodea de generar muchas preguntas y tener una actitud crítica frente al mundo que nos rodea esta referencia es subulenta porque al final la arquitectura también puede ser territorio e infraestructura como el cambio de escala y esta prolongación estirar el programa permite entender la arquitectura como soporte y es necesario y es necesario entender que a veces la arquitectura no tiene que estar hiper contextualizada sino que pueda generarse de una manera más autónoma y así también poder ser contextualizada y ser capaz también con este tipo de intervenciones más paisajísticas o más territoriales de seguir generando programas y articulando el imaginario con la actividad y con el mundo urbano El diagrama que hace Charles James del siglo XX nos parece muy muy sugerente porque te hace ver de un plumazo una gran cantidad de información del siglo XX entonces realmente como imagen es muy atractiva pero es verdad que frente a ese atractivo como imagen diagrama realmente no se puede entender todo el siglo XX de un simple plumazo con lo cual esa actitud que tenemos que tomamos un poco como arquitectos es como si Charles James nos estuviera poniendo un reto y nos estuviera retando a querer investigar y saber más sobre el siglo XX entonces de aquí la importancia de cómo no podemos quedarnos en la superficie de una referencia sino que nos gusta como actitud propia el ser curioso y profundizar y saber el por qué Charles James hizo este diagrama y no hizo otro del estudio fotográfico de Herzog y de Meuron nos interesa mucho decir que realmente para nosotros es igual de importante tanto el proceso proyectual de la arquitectura como el proceso de ejecución de la arquitectura o sea al final digamos que la construcción y la ejecución es el culmen de todo el proceso y entonces no entendemos el proceso de proyectar sin el proceso de construir van de la mano y para nosotros nuestra labor son igualmente importantes también nos está hablando de la importancia de construir desde lo local tenemos que entender el contexto en el que construimos las cosas para saber cómo hacerlo y realmente esto para nosotros es muy importante en esta referencia Venturi nos vuelve a hablar de contradicción pero en este caso desde una escala desde una respuesta a una escala urbana entonces como la escala es muy importante para obtener éxito en un proyecto realmente el interior y el exterior no tienen por qué responder a la misma a la misma a la mismo límite sino que a veces el límite interior puede sobrepasar al límite exterior como la casa de la hoja y bueno el enfrentarte a la escala urbana es compleja y aquí Venturi nos pone un ejemplo de contradicción pero que a la vez para nosotros es como una enseñanza de trabajar bien con la escala y poder insertarlo en el contexto a la vez que como estrategia de este cambio de escala se potencia a través del trabajo con maqueta al final también es importante hablar del trabajo con maqueta como capacidad para generar imaginarios y potenciar estrategias de proyectos Josep Beuys y su su andadura durante tres días con un coyote nos trae una enseñanza bastante grande sobre cómo los arquitectos tenemos que trabajar en el proceso de proyectar arquitectura y ejecutarla en esta performance Josep Beuys pasa de tener frente a él durante tres días a un coyote que se mostraba para él agresivo hasta llegar al final incluso a abrazarlo entonces habla la importancia de trabajar en el proceso más que en el propio resultado y nos habla también del coraje y valentía de enfrentarte a un problema que realmente no sabes cómo va a desarrollarse pero pero que al final a partir del trabajo constante y del proceso es como realmente se consiguen generar nuevas respuestas la casa Lara del estudio Hangar es un claro ejemplo de la cantidad de referencias que encontramos hoy en día de este tipo de estrategia tipológica que nos bombardean constantemente y al final vemos que este tipo de referencias en nuestro imaginario generan un piloto automático que al final te hace registrar esta referencia tipológica como una cosa mucho más automática y realmente es que en esta imagen existe un espejo que nos habla de cómo hemos sido engañados al observar desde un primer momento esta referencia y sin embargo parándonos un poco a analizar la imagen hemos sido capaces de ver que se está creando un efecto óptico entonces nos habla de cómo este tipo de estrategia que realmente tiene una base más profunda y en su origen fue utilizada por Paladio para establecer un orden político a la hora de repartir el territorio o cómo oficinas como Office han trabajado con este con este tipo de arquitectura con esta estrategia tipológica para establecer un determinado orden al final el utilizar esta estrategia tipológica por muchos más estudios de arquitectura ha perdido un poco su sentido realmente de cuando que realmente era que realmente en la actualidad podemos entender que lo que pretende es establecer un poco de homogeneidad frente a la heterogeneidad que existe hoy en día pero bueno en definitiva lo que nos trae esta imagen en concreto es que no podemos quedarnos en el primer vistazo en el primer parpadeo que nos sugiere una referencia tenemos que profundizar en ella en ir a su origen y entender que la realidad no puede revelarse con un simple slide no puede